Hola que tal y bienvenido al dibujante El día de hoy vamos a aprender a hacer un pajarito o la famosa pajarita Vamos a coger el papel cuadrado Vamos a hallar esta esquina a esta esquina Doblando así Perfecto, marcamos bien Vamos muy bien Ahora vamos a coger esta esquina y la vamos a subir acá Eso, perfecto Tiene que quedarte algo así Y acá debe quedar dos puntas, una y dos Vamos a coger la segunda punta, la de más al frente Y la vamos a bajar Así vamos a doblar Hasta acá Muy, muy, muy bien Ya teniendo nuestra figura así Lo que vamos a hacer ahora Es doblarla Vamos a doblarla así adentro, así Mira Así vamos a bajar Y vamos a marcar Por toda esta esquina Y por toda esta esquina Así, nos tiene que quedar muy bien ¿Te acuerdas? Estábamos así Y por esta línea vamos a doblar así Excelente Y nos tiene que quedar algo así ¿Cierto? Ahora entonces Vamos a coger esta punta de acá Y voy a acercar un poco a la cámara Y vamos a hablar como la puntica hacia adentro La metemos acá como en este bolsillito Acá como en este Eso, muy bien La sacamos Sacamos esta puntica Eso, muy bien Ahora ves que ya tiene la forma de pajarito Pero tiene las alas abajo ¿Qué pájaro tan triste? Levantémoslas Las vamos a levantar así Por este lado Levantémoslas hacia arriba Por ejemplo Eso Y por el otro lado La levantamos Hacia atrás Podemos levantar así Eso Y ya tenemos nuestro pajarito ¡Uh! Como vuelas Entonces espero te hayas divertido mucho con este tutorial Eso fue todo por hoy Aquí en el dibujante Mira este video cuantas veces quieras Aprenderás a hacer muchos pajaritos Hay más videos de como hacer una gallina Como hacer Bueno, tantas cosas Muchos patos Y muchos animales Te hace divertir un montón Entonces espero te haya gustado este video Y bueno, dale like Suscríbete Y nos vemos en otro video tutorial de El Dibujante